El autor y profesor Deepak Chopra Como líder mundial y pionero en el campo de la medicina mente-cuerpo, el Dr. Deepak Chopra transforma la manera en que el mundo ve el bienestar físico, mental, emocional, espiritual y social. Conocido como un autor prolífico tanto en la categoría de ficción como en la de no ficción, Deepak Chopra, bienvenido a esta sesión de la cumbre inaugural de Hay House. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí contigo. Y estoy contento de no tener que leer cada uno de tus libros más vendidos. Necesitaríamos una hora entera para cada uno. Creo que escribes un libro o dos al año. No podemos seguir tu ritmo. Escribo unos tres libros al año, sí. Es increíble. Y sé que tú muy pronto vas a terminar un libro que has escrito con tu hermano sobre vuestras experiencias compartidas en Estados Unidos y el éxito que ambos habéis disfrutado. Crecer juntos en la India y luego venir a Estados Unidos. Sí, ha sido divertido escribirlo. He acabado de leer uno de tus libros, escrito en colaboración con el Dr. Rudy Tansy, profesor en la Universidad de Harvard, especialista en la enfermedad de Alzheimer y prestigioso neurólogo a nivel mundial. Los dos os habéis reunido y habéis estudiado la conexión del cerebro y habéis combinado tu experiencia espiritual y médica con la extraordinaria formación científica en el área de la neurociencia del Dr. Rudy. Realmente es un libro extraordinario. Y estoy contento de anunciar que el evento que preparaste para PBS se ha convertido en uno de los más exitosos de los últimos años en la cadena por su recaudación de fondos, por lo que estamos muy orgullosos de contar con tu presencia en este programa con un trabajo tan bueno. Muchas gracias. Bueno, creo que deberíamos comenzar por tu mención a mi colaboración con Rudy Tansy, quien no solo es uno de los neurocientíficos más destacados del mundo, sino también el director del Laboratorio de Genética del Hospital General de Massachusetts, de la Facultad de Medicina de Harvard. Ha descubierto la mayoría de los genes de la enfermedad de Alzheimer y es candidato al Premio Nobel de Medicina. Colaboré en Supercerebro con él porque es uno de esos pocos científicos que, a pesar de haber recibido todos esos elogios y haber obtenido todos esos títulos, está abierto a la idea de que no somos nuestro cerebro. En realidad nos encontramos, lo creas o no, en el baño de hombres después de nuestras ponencias en la TED-Med. TED-Med es el congreso médico de la TED. Es similar a la TED, pero solo para médicos y científicos. Le hice una pregunta muy sencilla mientras los dos estábamos allí. Le dije, Rudy, ¿el cerebro es un verbo o un sustantivo? Se quedó pensándolo y me contestó, es un verbo. Y así comenzó nuestra conversación, porque según las tradiciones espirituales, como sabemos todos, nada está quieto. El cuerpo está en constante intercambio dinámico con los elementos y las fuerzas del universo. Cada célula del cuerpo está muriendo y naciendo a la vez para que haya flujo universal, y nosotros somos parte de eso. Esto plantea muchas preguntas. Cuando los científicos estudian el cerebro o el cuerpo, intentan crear un mapa con sus observaciones, y después evalúan y valoran lo que han observado, y muchas veces no se dan cuenta de que cada una de las partes de ese mapa no conforma la actividad total. Es como hacer una fotografía y decir después, ¿eres tú? Pero obviamente tú no eres la fotografía. Hasta hace poco tiempo, la ciencia se basaba en lo que se llama reduccionismo, y así es como se examina el cerebro. Si el cerebro es una actividad, ¿qué influye en esa actividad? La respuesta es usted. Usted no es su cerebro, y en ese punto retomamos nuestra conversación cuando comenzamos a escribir el libro. Si el cerebro es una actividad, no es un sustantivo, es un verbo, pero ¿quién está orquestando esta actividad? Parece que es usted. ¿Cómo lo hace? Pues bien, por su forma de pensar, por lo que siente, por la forma en que se imagina, por la forma de tomar decisiones, por su forma de hablar, por la forma de comportarse, por sus relaciones personales, sus interacciones sociales, el medio ambiente. Todo ello es parte de la actividad. Usted debe tener lo que llamamos actividad cerebral como consecuencia de todos los elementos que he mencionado. La cognición, los sentimientos, los estados de ánimo, las emociones, los pensamientos, las relaciones, las interacciones sociales, el medio ambiente y nuestra biología son una actividad integrada. Usted dice, está bien, pero ¿dónde está el yo que está orquestando esta actividad? Usted dice, está bien, pero ¿dónde está el yo que está orquestando esta actividad? Eso nos lleva directamente a una parte de nuestra conversación. ¿Cuál es su verdadera identidad? Si usted cree que su verdadera identidad es el cuerpo, bueno, pues el cuerpo sólo es la tierra, el agua y el aire reciclados, y no es lo mismo que el año pasado. Entonces, ¿a qué se refiere? Si usted dice, yo soy mi mente, entonces la mayoría de los pensamientos que tenemos, incluyendo la mayor parte de esta conversación, va a ser información reciclada. La mente sólo es un proceso a través del cual reciclamos energía e información entre nosotros. Las redes sociales también forman parte de nuestra mente extendida. Y esta conversación es nuestra mente extendida, es el reciclado a través de muchos cerebros y sistemas nerviosos, también mientras nos escuchan nuestros oyentes. Entonces, ¿a quién pertenece? ¿Mi mente realmente me pertenece? ¿O es un proceso incorporado y racional que se recicla a través de un ecosistema que es la trama de la vida? Ya ves, entras en un sinfín de enigmas y acertijos cuando te preguntas algo tan sencillo como ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi cerebro? Todo esto se reduce a una pregunta. ¿Quién soy yo? Y creo que todos podemos decir con certeza, yo existo. De lo único que podemos estar totalmente seguros al 100% es esto. Y si digo, yo existo, la siguiente pregunta sería, ¿quién es el yo en la frase, yo existo? ¿Cuál es ese sentimiento llamado yo? Usted tiene ese sentimiento, yo. Yo tengo ese sentimiento, yo. Cada uno que está escuchando esta conversación tiene este sentimiento, yo. Es el sentimiento más importante que tenemos, porque todo lo que hacemos es a causa de este yo. Yo quiero amar, yo quiero tener compasión, yo quiero estar sano, lo que sea, yo quiero tener éxito. En primer lugar, ¿qué es el yo y dónde está el yo? La ciencia se enfrenta a un gran dilema con este tema también, porque no hay un yo que se pueda ubicar en el cerebro o en el cuerpo. No hay un lugar que diga, este soy yo, ¿de acuerdo? Para la ciencia y la neurociencia esto es un problema difícil, no se puede encontrar en su propio cuerpo. Mientras todo el movimiento de la nueva era está fascinado con las llamadas experiencias extracorporales, en realidad no existe una explicación científica para una experiencia intracorporal. Cuando no existe una explicación para algo, entonces hay un principio en la ciencia que se llama la navaja de Ockham, que dice que, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más correcta. Y la explicación más sencilla que podemos ofrecer, o que alguien puede ofrecer por el hecho de que no se puede encontrar en su cuerpo, es que no está en él. Es una alucinación que compartimos todos, pues estoy en algún lugar de mi cuerpo. Las tradiciones de sabiduría del mundo nos dicen que es al revés. Su cuerpo está en usted, su mente está en usted. En realidad todo el universo está en usted. En la Bhagavad Gita, el señor Krishna le dice algo hermoso a Arjuna. Curvando dentro de mí, puedo crear una y otra vez. Y si no estoy en mi propio cuerpo, entonces la siguiente pregunta será, ¿dónde demonios estoy? La respuesta es que parece que esta es la pregunta equivocada. Porque tan pronto como usted insinúe que existe un lugar para ubicar algo que no se ubica en el tiempo, algo que es eterno y atemporal, usted estará suponiendo que existe una ubicación en el espacio para algo que no tiene lugar en el espacio, que no tiene volumen. Es su espíritu. Su espíritu, su conciencia, en términos modernos, no es local. No tiene lugar en el espacio ni en el tiempo. En la Bhagavad Gita, el señor Krishna dice, el agua no lo puede mojar, el viento no lo puede secar, las armas no lo pueden destrozar, el fuego no lo puede quemar. Es antiguo. No acaece, no muere. Este es el punto de partida. Somos conciencia y esa conciencia no es localizable. Es eterna. Y el cuerpo, la mente y todo lo demás que llamamos universo son una actividad en nuestra propia conciencia. Si hubiera una actividad fuera de la conciencia, sería incognoscible por definición. Por ahí empezamos. Entonces dice, ¿y eso cómo me puede ser útil en la vida? Bueno, le puede ser útil en muchos aspectos. Las cinco causas del sufrimiento, como se explican en la tradición de sabiduría del Vedanta, son los siguientes. Número uno, no saber quién es. Número dos, que sea apegado o adicto a lo impermanente, que es un hecho de la existencia. La impermanencia es un hecho de la existencia. Número tres, el miedo a la realidad de la impermanencia. Número cuatro, identificarse con una alucinación socialmente provocada llamada el ego. Y número cinco, el miedo a la muerte. De hecho, estas cinco causas se resumen en la primera, no saber quién es usted. El objetivo general de los estados superiores de conciencia o de la iluminación es encontrar su verdadera identidad, que no es el cuerpo, no es la mente, no es el mundo. Es la fuente de todo. Cuando la encuentra, entonces no sólo ha resuelto el problema de su sufrimiento en general, sino que usted puede ayudar a aliviar el sufrimiento del mundo. También puede ir más allá del miedo supremo, que es el miedo a la muerte, que se encuentra en la forma de todos los miedos disfrazados. Cada miedo que tiene es el miedo a lo desconocido. Bueno, el hecho es que lo conocido es todo lo que ya ha ocurrido, y por lo tanto no existe. Lo desconocido es el lugar donde vivimos, respiramos, nos movemos y sin embargo nos asusta. Si lo desconocido se convierte en conocido, entonces usted no tendrá miedo a nada, y eso le daría la capacidad de aprovechar las cualidades de su espíritu, y estas cualidades son, desde luego, infinitas. El amor infinito, la compasión infinita, la empatía, la alegría, la elección, la imaginación, la percepción, la intuición y la creatividad. Estos son los regalos de nuestro espíritu. Mientras que la mayoría de la gente está buscando esto o aquello, han perdido. Y como dicen todas las escrituras, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, pero perder su alma? El alma es la fuente de todo el mundo. He dedicado mi vida a explicar todo esto en términos de práctica de meditación, de autoconocimiento y de autorreflexión, y las prácticas de trascendencia, de la elección consciente, de conocer la diferencia entre lo que vemos y lo que es en realidad. Y he tratado estos temas en mis libros de manera progresiva. Por lo tanto, para mí ha sido una oportunidad explicarlo todo, aunque sencilla, en términos de neurociencia, porque creo que la neurociencia es una puerta donde alguien que de verdad entiende la neurociencia o el cerebro le dirá no busque la conciencia en el cerebro porque no está allí. El cerebro es un instrumento a través del cual organiza su conciencia. Usted puede aprender a hacerlo. Puede aprender a apagar el cerebro reptil que regula los temas de supervivencia y lo puede utilizar sólo cuando lo necesita para sobrevivir. Puede aprender cómo ampliar las capacidades del cerebro límbico, que son el bienestar emocional, estar conectado al mundo a través de lo que yo llamo emociones divinas, de amor, alegría, compasión y ecuanimidad. También puede aprender a utilizar el cerebro cortical, que es la tercera parte del cerebro, que en realidad es la parte más reciente de hace sólo cuatro millones de años. Las demás partes tienen cientos de millones de años de antigüedad, por lo tanto son más primitivas. Puede aprender a aprovechar las capacidades o el instrumento que llamamos cerebro cortical y puede experimentar una mayor conciencia, que es la conciencia de la conciencia, que básicamente está respondiendo a preguntas como ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el significado y el propósito de la vida? ¿Cuál es el significado de la muerte? ¿Tengo alma? ¿Dios existe? ¿Cómo puedo encontrar la fuente de la imaginación o de la intuición o de la creatividad o el sentido de lo divino? Pues eso es lo que implica el viaje de la conciencia. Bueno, es una manera fascinante de armar un majestuoso tema filosófico y práctico, y vuelvo a la pregunta fundamental. ¿Quién soy yo? Respecto a todo esto, has dicho que estamos mirando y escuchando esa conversación desde el punto de vista de nuestro yo, de nuestro ego. Sin embargo, sostienes o sugieres que la realidad es lo que llamamos yo, y que la cosa a la cual nos referimos como nuestro ego, con sus emociones y su ira, su frustración y su ambición, no es lo que somos. Así es. Incluso la física reconoce hoy día que todos los límites son notacionales, y notacionales significa que hay formas de medir algo. Si estoy midiendo una molécula, o te estoy diciendo que nos vamos a encontrar en la esquina de la calle 56 con Broadway, estas son anotaciones, y lo que hacen las notaciones es crear límites y mapas mediante los cuales la vida se vuelve conveniente. Si no te hubiera dicho que nos encontraríamos en la esquina de Broadway con la calle 56 en Nueva York, a lo mejor nunca nos hubiéramos encontrado físicamente. Así pues, las notaciones son útiles. Con todo, lo que se nos olvida a veces es que en los niveles más fundamentales no hay límites en el reino físico. Vamos más allá del reino cuántico y no hay límites. Incluso una partícula subatómica se convierte en una onda de potencia. Y eso que en los niveles más fundamentales no existen fronteras entre la piel y el universo, entre usted y lo que llamamos la mente, entre usted y lo que llamamos el cuerpo, o entre usted y lo que llamamos el universo. Y si no hay fronteras, punto. Su verdadero sed, que es el yo, tampoco tiene límites. Es infinito, es eterno, no es local. No tiene existencia en el espacio-tiempo. Esto es, desde luego, la experiencia a la cual todo el mundo se refiere como la experiencia de la unidad de conciencia o iluminación. Sin embargo, hay que seguir varios pasos para llegar a ello. Comience con pasos pequeños. Deshaga el paso entre usted y yo mientras nos percibimos, y esto se logra a través de las actitudes de cultivo, actitudes como el amor, la compasión, la alegría, la empatía o la ecuanimidad. ¿Por qué llamamos divinas a estas actitudes? Porque nos conectan a usted y a mí. Y por lo menos, comience a romper algunos límites conceptuales y perceptuales. Este es el camino del amor. Está bien. El segundo camino es el camino de la meditación. Hay varios tipos de meditaciones, por cierto. La primera se llama el yoga del amor. El yoga simplemente significa la búsqueda de su fuente, ponerse en contacto con su fuente. Así pues, la primera se llama el yoga del amor. La segunda se llama el yoga de la calma o meditación. Pero también se llama el raja yoga, porque es el yoga real traducido. Esto pasa al aprender a aquietar la mente e ir más allá de su diálogo interno o de su proceso de pensamiento. Y cuando lo hace, se da cuenta de que se cree que es el culpable, que el pensamiento está creando el límite. Y hay muchas, muchas técnicas de trascendencia, como lo llamamos, o de raja yoga o de meditación profunda que le permiten ir más allá del proceso de pensamiento o al espacio entre sus pensamientos. Puede comenzar simplemente prestando atención a la respiración o repitiendo un mantra, como Aum... lo que simplemente significa qué soy mentalmente o preguntándose quién soy yo. Déjelo ir al silencio, siendo consciente de las sensaciones en su cuerpo o prestando atención secuencial a los cinco sentidos el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato u observando su espacio mental o siendo consciente de la red de relaciones a la que pertenece, como su familia, sus amigos, sus interacciones sociales, sus compañeros de trabajo, la ciudad donde vive, el ecosistema, la Tierra, los sistemas planetarios, el sistema solar, todo el camino a través de la galaxia de la Vía Láctea, Andrómeda y todo el camino hasta el horizonte cósmico, 47 brillantes años luz de distancia. Todo tiene que ser exactamente como debe ser para usted y el yo para tener esta conversación. Hay muchas maneras y esa es la primera. He dicho que esas son diferentes formas de meditación, por eso necesito dos horas para llegar hasta mi meditación todas las mañanas. La tercera manera es comprender de verdad cómo funcionan las cosas. Es el yoga del conocimiento. El yoga del conocimiento simplemente dice ¿por qué no trata de averiguarlo? Hay gran cantidad de conocimiento estos días sobre el comportamiento de la naturaleza, sobre el hecho de que la naturaleza es una actividad, que no hay nada ahí que exista por sí. De hecho, no existen las partes. Lo que llamamos parte es un patrón de comportamiento del conjunto. En nuestro centro enseñamos lo que se llama biología de sistemas. No nos fijamos en el cuerpo como parte, sino que nos fijamos en la llamada parte en términos del comportamiento del conjunto. Y luego esto influye en la forma en que comemos, en cómo respiramos, cómo pensamos, cómo sentimos, en todo. Todo nuestro modo de estar en este mundo cambia a lo que se llama vida consciente. Una vida consciente significa tener la conciencia y la responsabilidad de elegir su experiencia de vida en este preciso momento, porque el eterno ahora es todo lo que tiene. Lo voy a repetir. Vivir conscientemente es simplemente la capacidad de elegir qué y cómo experimentar la vida en este preciso momento, porque el eterno ahora es todo lo que tiene. El resto es imaginación, no existe. Así pues, no estamos hablando de una cosa esotérica o complicada. Existen maneras de cultivar esta vida consciente que he explorado con ustedes durante los últimos minutos. Y existen maneras de obtener este conocimiento a través de la física, a través de la química, a través de la biología de sistemas, a través de la nueva astronomía que nos dice que, ya sabe, sólo el 0,01% del universo visible es átomos o materia atómica que refleja la luz o absorbe luz o emite luz. El 70% del universo es energía oscura. No hay manera de saber qué es en estos momentos. El 20%, el 25% es materia oscura. Y la única razón por la que la llamamos materia es porque dobla el espacio-tiempo en la forma en que la materia normal hace, pero no refleja ni emite luz. No tenemos ni idea de qué es. Puede ser incognoscible porque podemos interactuar sólo con la materia atómica, los elementos de la tabla periódica. En resumen, el universo entero, si se trata de estrellas, galaxias y de todos estos sistemas galácticos con miles de millones de estrellas y ahora dicen que son billones de planetas, en realidad es el 0,01% del universo. El resto es polvo interestelar y lo incognoscible. Cuando se da cuenta de eso, básicamente te quedas impresionado de repente por el asombro, por la maravilla, la humildad y la entrega. Y este también es el camino del conocimiento, el conocimiento de que en efecto lo lleva más allá de su ego. Y por último, existe lo que se llama Karma Yoga, que es el camino a la acción, en la cual usted hace lo que hay que hacer y entrega los resultados a lo desconocido, al alinear sus intenciones con el universo en evolución. Pues la gente pasa su vida haciendo esto y lo que importa es el viaje, porque es un viaje muy agradable mientras rompe sus límites perceptuales y conceptuales que todos hemos creado a través de la mente condicionada. Y la mente condicionada es la fuente de todo el sufrimiento del mundo. Bueno, es muy interesante. Volviendo a la última parte, el Karma Yoga. Creo que la mayoría de nosotros vivimos en un mundo en el que podíamos escuchar lo que acabas de exponer de manera tan elegante, que es un camino y una comprensión de nuestro lugar en el mundo y un camino que nos hace pasar más tiempo en él. Es muy emocionante inspirador oír eso. Y a pesar de ello, muchos de nosotros sentimos que, sea luchando con nuestra mente subconsciente, sea con nuestro sentido de obligación, con esto o con lo otro, o los remordimientos y los sentimientos de venganza que tenemos de encuentros pasados con la gente o tal vez una infancia desafortunada, nos dejamos manipular por la ambición de ser lo que no somos en este momento. ¿Hay alguna manera de deshacer ese nudo gordiano del ego y el sentido de estar atrapado, cosa que mencionaste y suena como un espacio tan relajado, generoso y cariñoso? Muchos de nosotros a lo mejor hemos tenido momentos en que hemos entrevisto este espacio, pero pasamos la mayor parte de nuestros días en un espacio completamente diferente. ¿Cómo puedo salir de esa puerta? En primer lugar, dese cuenta de que esa es la causa de todo sufrimiento y hablamos de sufrimiento personal, pero es también la causa de todo el sufrimiento del mundo. La guerra, el terrorismo, la destrucción del ecosistema, la extinción de otras formas de vida, poniendo en riesgo nuestra propia extinción con la guerra atómica o la guerra de la información hoy día o la guerra biológica, todo lo que nosotros llamamos injusticia social, la pobreza, la injusticia económica, todos los problemas a los cuales nos enfrentamos en el mundo son la mente separada, acondicionada, que va evolucionando de manera colectiva. Primero hay que ser conscientes de eso. Tú eres la causa de tu sufrimiento y estás contribuyendo al sufrimiento del mundo. En segundo lugar, me gustaría mencionar un gran consejo de Krishnamurti. Dijo que la forma más elevada de la inteligencia humana es la capacidad de observarse a sí mismo, sin juzgarte. Esto es algo que cualquiera puede aplicar. Antes de reaccionar frente a alguien, observe su reacción a reaccionar. Y si lo hace, no va a reaccionar en la mayoría de los casos, pero si reacciona, por lo menos la crueldad o la violencia de esta reacción se disipará. Entonces utilizo la fórmula PARE. P es pararse o detenerse. A es aspirar el aire, inspirar profundamente unas cuantas veces, sonreír a cada una de las partes de su cuerpo, observar su cuerpo. R se refiere a reparar en algo, a observarlo, y una vez que haya hecho todo eso, E, de emanar compasión, amabilidad y creatividad. Se puede hacer en cualquier momento, ¿de acuerdo? Así aprendemos a observarnos a nosotros mismos. Y después eso lo amplía. Observe sus pensamientos y dé un paso a la vez. Observe su comportamiento, su reacción, su discurso antes de hablar. Si sólo tiene la intención de voy a decir sólo lo que es necesario, me aseguraré de que no es violento y de que no va a herir a nadie, y me aseguraré de que mejorará la calidad de vida de los demás, el único propósito de la palabra debe ser hacer feliz al oyente. Si hacemos estas cosas un paso a la vez, no te puedes iluminar en un día. Se necesita mucho tiempo para madurar la fruta, pero un día ésta cae. Es fascinante. Ahora bien, ha sido maravilloso. Me encanta el proceso pare, porque eso simplemente es algo como Rudyard Kipling, el valor de estos 60 segundos de distancia recorrida. Cuando tiene una reacción emocional frente a algo, tómese un momento, respire, observe lo que está sintiendo. Eso sería una herramienta profundamente eficaz si todos nos pusiéramos a hacer eso y nada más. Bueno, eso se aplica en todo, en cualquier comportamiento impulsivo. Si usted es impulsivo o compulsivo en su alimentación y ese es el problema de la diabetes de tipo 2 y de la obesidad que generará todo tipo de problemas en el futuro, la próxima vez que vaya a comer de forma impulsiva, deténgase y realice unas cuantas respiraciones profundas. Sienta su cuerpo, obsérvelo y hágase esta pregunta. ¿Tengo hambre? Es decir, pregúntese si está físicamente hambriento. Puede estar emocionalmente hambriento, en cuyo caso la comida no puede hacer nada para satisfacer su hambre emocional, incluso si se trata de la llamada comida de comodidad. Puede aplicarlo en cualquier situación de su vida. Bueno, eso es genial. Es un consejo estupendo y creo que es realmente útil esta noción. Pienso en ti cada vez que veo la calcomanía en mi ciudad, no creas todo lo que piensas. Me parece que esto coincide con lo que estás hablando. Parece que nosotros tenemos la tendencia de sobreidentificarnos con nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos escapar de ello? Pues, en primer lugar, debe darse cuenta de que la mayoría de sus pensamientos no son suyos propios, a menos que tenga un pensamiento creativo y muy original, como la ecuación de Einstein es igual a mc al cuadrado. Eso sí que era original, incluso eso que, por cierto, no era suyo. Saltó a un campo más profundo de la inteligencia. Bueno, en primer lugar, se da cuenta de que la mayor parte de sus pensamientos no son suyos propios. La mayoría de ellos son en realidad hoy día el resultado del condicionamiento a que estamos expuestos cada día a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, a través del esfuerzo de todo sentido de sí mismo y se da cuenta de que sus pensamientos no son suyos propios, de que son, básicamente, el reciclaje a través de su cerebro en este momento y que puede aprender qué debe decir en caso de que tenga un pensamiento preocupante. De acuerdo, seguimos. Y espere a que el siguiente pensamiento se produzca y si le gusta, acéptelo y si no, diga, seguimos otra vez. Quiero decir que hay maneras muy sencillas para aprender a ser consciente de sí mismo. Somos conscientes de todo lo que es destructivo y no somos conscientes de nuestro propio ser, que es el aspecto más creativo del universo. Es interesante cuando afirmas esto, pues soy un niño de la generación de la posguerra. Tú y yo crecimos casi en el mismo espacio generacional y cuando estaba en la universidad estudiando psicología, Freud todavía tenía gran impacto en cómo la gente entendía el cerebro y cómo vivimos en el mundo y el subconsciente era una cosa enorme sobre lo cual todos nosotros nos preguntábamos, reflexionábamos sobre eso. ¿Qué fuerzas inconscientes están impulsando nuestras actividades, haciéndonos pensar lo que pensamos, llevándonos a hacer lo que hacemos? ¿Qué fuerzas nos impiden tener el éxito o la felicidad que de otra manera podríamos tener? Dadas las mejoras radicales en nuestra comprensión del cerebro y de nuestro lugar en el mundo que se han producido durante las últimas tres o cuatro décadas, ¿Dónde ves el subconsciente en tus enseñanzas estos días? Bueno, una vez más, recuerda que estas son palabras que hemos inventado los seres humanos y me gustaría decir que el subconsciente es el condicionamiento colectivo. Su mente consciente es aquello de lo que usted es consciente de este momento en términos de su experiencia sensorial y de lo que es consciente de este momento en términos de sus pensamientos, sentimientos, emociones, imaginación, etc. Después está el supraconsciente, que está fuera de su mente condicionada y más allá de lo que está consciente de este momento. La supraconciencia es en realidad de nuevo un dominio de conocimiento que yo llamaría espiritual al cual todos tenemos acceso y es ahí donde está la acción. El cuerpo humano, por ejemplo, tiene 100 trillones de células, o sea, más que todas las estrellas en la galaxia de la Vía Láctea. Cada célula desempeña 100.000 actividades por segundo y cada célula sabe, y no sólo sabe, sino que sabe relacionar su actividad con todas las demás células. De lo contrario, tu cuerpo se vendría abajo. Entonces, ¿quién está haciendo todo esto? ¿Qué está orquestando todo esto? ¿Cómo puede el cuerpo humano tener pensamientos, tocar el piano, matar los gérmenes, eliminar las toxinas y hacer un bebé todo al mismo tiempo? Bueno, hay una inteligencia más profunda y esta inteligencia más profunda es lo máximo en el genio supremo que está reflejando en este mismo momento la sabiduría del universo entero. Eso es lo que nuestra práctica de iluminación o el viaje hacia la iluminación debe ser, entrar en ese reino. Tiene que limpiar esta mente condicionada, tiene que ser consciente en este momento, pero tiene que trascender su proceso de pensamiento para explotar su conciencia superior. Una vez más, hay un mapa para esto. En la tradición védica tenemos lo que se llama conciencia del sueño, la normal conciencia de vigilia, la conciencia del alma, la conciencia cósmica, la conciencia divina y la conciencia de unidad, la conciencia de Raman, que es la iluminación. Hay correlaciones biológicas en esto, hay correlaciones neurales en esto, no en todo el camino, porque la gente ni siquiera ha pensado en estos estados de conciencia. Así que ahora tenemos correlaciones biológicas de lo que ocurre en los sueños. ¿Qué sucede? Es, por cierto, su mente subconsciente. ¿Qué sucede durante el sueño profundo? ¿Qué sucede en estado de vigilia normal? Ahora tenemos también correlaciones en el cerebro de lo que sucede durante la meditación cuando entramos en el alma. Pero el resto de los estados anteriores de la conciencia que les acabo de mencionar no tiene correlatos biológicos, porque, ante todo, la mayoría de la gente no son conscientes del mapa. Los que viven la vida de los ermitaños o yoguis y no están necesariamente en el programa con ustedes y además los científicos, desconocen la existencia de estos estados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay un trayecto que realizar y es grande. Pues parece que sí. Y ahora, para aclarar algo, acabas de mencionar la noción de una superconciencia y hablas de la mente, del alma y del espíritu. ¿Es justo decir esas cualidades diferentes son de la misma cosa o estoy mezclando las cosas? No, son manifestaciones diferentes de la misma cosa y en ambas tradiciones, Ayurveda y Vedanta, el cuerpo físico es materia y energía. Se utilizan diferentes términos para ello, prana y anamaya kosha. Después tenemos el cuerpo sutil, que está constantemente sobreviviendo a la muerte del cuerpo físico, incluso en este mismo momento mientras hablamos. Es el cuerpo de la mente, el intelecto y el ego, donde experimentamos o procesamos las emociones y los pensamientos y la llamada lógica o racionalidad. Y después está el cuerpo cósmico. El cuerpo cósmico es el alma individual, que se llama jiva, que también, por cierto, lamentablemente, está condicionada por la vida de experiencia. Más allá de la jiva está el atman, la mente incondicionada, con la mente universal. Hay un viaje que realizar desde lo físico hasta lo mental y lo espiritual. Utilizamos estos términos todo el tiempo, el cuerpo, la mente y el espíritu. Bueno, ¿qué es el cuerpo? Pues el cuerpo son cualidades de la conciencia en la conciencia. ¿Qué es la mente? Cualidades sutiles de la conciencia en la conciencia. ¿Y qué es el alma? Es aún más sutil durante todo el recorrido hasta el reino de las infinitas posibilidades, de la creatividad infinita, de la correlación infinita, de los altos cuánticos de la evolución y así sucesivamente. Y es interesante para mí, porque obviamente tú te formaste como científico occidental y en tu último trabajo con el profesor Rudy Tansy forman un equipo interesante los dos. Él se basa en la ciencia. Tú entiendes todo eso y usas ese vocabulario también porque eres un científico también. Pero no hay nada que hayas aprendido u observado de la obra del doctor Tansy que contradiga tu entendimiento de estos estados superiores de conciencia que la ciencia aún no haya sido capaz de describir, ya sea porque no tienen las herramientas para ello, ya porque ni siquiera han intentado buscarlas. Creo que una vez que comencemos a buscarlas vamos a encontrar las herramientas. De hecho, acabo de regresar de una conferencia en la India donde había 450 científicos, físicos, neurocientíficos y expertos en la conciencia. El título de la conferencia era Hacia una ciencia de la conciencia y hemos continuado intercambiando correos electrónicos, hablando de todos los puntos de vista diferentes sobre la conciencia. Hay tantos puntos de vista. Hay uno que se llama realismo, hay otro que se llama idealismo, hay otro que se llama realismo fácil y así sucesivamente, porque hay muchos científicos hoy día que quieren encontrar la ciencia de la conciencia. Algunos de ellos no entienden que hasta la ciencia es una actividad de la conciencia. Los experimentos están diseñados a conciencia, las teorías están concebidas a conciencia, las observaciones se hacen a conciencia y por lo tanto tenemos que dejar de buscar las bases neurológicas de la conciencia y buscar cómo la conciencia cambia la neurología o la biología. Muchos de nosotros ya nos dedicamos a ello. Estamos analizando de cómo ver esto de manera científica. De hecho, cuando me fui de la India hace dos o tres semanas, en este momento somos 400 personas intercambiando correos electrónicos sobre ideas cada hora. Estoy muy seguro de que a medida que avancemos hacia el futuro vamos a tener una ciencia válida de la conciencia pero no va a estar basada en la ontología fisicalista lo que significa que no va a estar basada en la premisa de que el mundo es físico porque lo que aprendemos es que en el centro el universo no es físico. Incluso la tecnología que estamos usando en este momento para hablar se basa en la premisa de que la naturaleza esencial del mundo material no es material, que la naturaleza esencial del mundo físico no es física, que la materia esencial del universo no es materia y lo estamos logrando va a suceder mucho más rápido de lo que pensamos. Es emocionante pero me parece increíble porque me recuerdas a algo que mencionaste antes que la mente no se ubica. De hecho recuerdo que le pregunté al profesor Tansy qué aspecto tiene el recuerdo en nuestro cerebro y me dijo no sabemos qué aspecto tienen los recuerdos en nuestro cerebro con algo tan tangible aparentemente físico y tan tangible como es nuestra mente y un determinado recuerdo en realidad son cosas que ni siquiera la ciencia occidental la ciencia física ha sido capaz de lidiar y tú sugieres sí, no conocemos las bases celulares de la memoria no conocemos las bases celulares del pensamiento de todo lo que llamamos experiencia te pido que veas que imagines el color rojo en este momento no existe el color rojo en tu cerebro ¿de acuerdo? si yo me imagino si te pido que te imagines la cara de tu madre o la casa donde vives tú tienes una experiencia que se llama cualia pero no hay ninguna imagen ni sonido ni sabor ni olor en tu cerebro todo lo que hay es la neuroquímica y sabemos que hay una relación entre esas cosas pero no sabemos cuál es no nos tendríamos que preguntar cómo estos neuroquímicos crean esas experiencias sino cómo usted y su espíritu se manifiestan como el comportamiento neuroquímico eso es para mí el hecho de saber estos dos datos que acabas de mencionar significa que es un juego nuevo es difícil creerlo y sé que tomabas en cuenta las observaciones de los científicos occidentales a lo largo de los años aunque parece que la gente se está replanteando tu punto de vista y con entusiasmo al menos con el paso del tiempo sí la única persona que tomaba en cuenta estas observaciones era mi ego ya no me importan estas observaciones sí pero lo cierto es que parece que el mundo se mueve hacia una dirección que realmente celebra lo que has estado diciendo durante las últimas tres o cuatro décadas y felizmente el mundo comienza a hacer las mismas preguntas de la misma manera que sugieres cómo hay que hacerlas si queremos encontrar la respuesta sí creo que es muy divertido bueno espero que te estés divirtiendo parece que siempre lo pasas bien sí es cierto y eso nos lleva a otro punto algo práctico que pueden hacer todos he leído muchos de tus libros no los 70 y me he pasado muchas horas conversando contigo sobre muchos de tus libros en los programas de PBS a lo largo de los años se te ve una persona muy elegante y feliz ¿podemos todos llegar a este punto? sí creo que en nuestro estado natural somos pura alegría eso es todo nuestro estado natural es la alegría y sí todos deberíamos llegar a ese punto es el viaje más corto es nosotros mismos y no lo es sin embargo tú dijiste que lleva tiempo a aprender no vamos a alcanzar la iluminación en un día hay que desaprender esencialmente muchos hábitos de la mente que todos tenemos con todo es un proceso factible incluso para los que no son científicos brillantes para quienes no recibieron la misma educación que tú vivir en dos culturas y tener el apoyo de tu familia de tu madre y de tu padre has tenido un conjunto maravilloso de cosas y cuando alguien ve eso dice oh por eso Deepak es esta persona maravillosamente iluminada mira cómo se desarrolló su vida pero no hace falta ser Deepak Chopra para lograr todo eso no pero yo diría que hay que ser diligente diligencia significa que hay que prestar atención tiene que ser diligente en la autoconciencia obsérvese a sí mismo obsérvese a sí mismo sin juzgarse número uno número dos dedique tiempo a estar en silencio y estar quieto durante la meditación número tres viva las preguntas viva las preguntas quién soy yo qué quiero y cómo puedo llevar una vida más feliz número cuatro haga del amor una prioridad número cinco no haga nada divertido con gente que no es divertida y que no va a brindar a los demás la experiencia de la diversión podría enumerar muchas cosas pero ya sabes son muy sencillas puedo hacer feliz a cualquiera dándole atención aprecio afecto y esa es la forma más rápida para que yo también me sienta feliz ya sabes aunque todos creen que ganar la lotería les va a hacer felices algo que podría pasar durante unos meses o un año al final vuelven a lo que son a su estado basal las reglas son muy simples la autoconciencia el silencio viviendo las preguntas hacer del amor una prioridad nunca dejar de tener el sentido de la maravilla adquirir el conocimiento que está disponible y hacer cosas que son importantes no sólo para usted sino cosas que pueden cambiar el mundo eso es todo bueno eso es todo quiero decir es un buen plan de juego aunque me pregunto tú vives en el mundo como un maestro con talento feliz y maravilloso ¿por qué nos acostumbramos a creer que los yoguis y los gurús que viven en las cumbres de las montañas o que se han convertido en ermitaños y se aislaron del mundo incluso entiendo que Buda pudiera haber elegido vivir lejos del mundo pero optó por volver ¿por qué muchos de estos grandes maestros tienden a desvincularse de la vida diaria? bueno antes que nada estas personas eran luminarias eran la minoría y además hablamos de otra época hoy vivimos en la era de la información imagínate que Jesucristo tuviera acceso a PBS o algo así u Oprah Winfrey hay muchas personas que tienen acceso a la misma información por lo tanto lo que antes era el conocimiento de unos pocos privilegiados ahora es el conocimiento de muchas personas y eso aumenta rápidamente número 3 en la tradición donde el yoga floreció y se desarrolló había cierto tipo de tradiciones que se mantuvieron vivas antiguamente tener una vida saludable significaba vivir 100 años los primeros 25 años eran años de ambición de éxito y conocimiento en los siguientes 25 años se aprendía a utilizar este éxito y este conocimiento para mejorar no sólo su propia posición en la sociedad sino también la sociedad en vez de ser meros adquirientes del conocimiento eran usuarios del conocimiento durante los siguientes 25 años de su vida se dedicaban a devolver al mundo lo que el mundo les había ofrecido y los últimos 25 años de vida de 75 a 100 años se dedicaban a la iluminación y la gente realmente seguía estas reglas tengo un tío bisabuelo que tiene más de 100 años y que ahora vive en un bosque por el himalaya está viviendo la última etapa de su vida la iluminación pero no hace falta volver a las antiguas tradiciones los tiempos cambian todo cambia cambia la cultura entramos en un mundo globalizado de conocimiento global no hay nada desde construir una bomba atómica hasta la búsqueda de la iluminación que no esté disponible de una manera u otra a través de internet o de la wikipedia que por lo menos nos ofrece la oportunidad de conocimiento vivimos tiempos diferentes me gusta pensar en una frase de la doctrina cristiana estar en el mundo y no de él yo creo que se puede hacer ambas cosas ser inminente y trascendente a la vez hablas de vivir los tiempos modernos que todos tenemos que hacer y sin embargo hace poco tomaste la decisión de experimentar la vida de un monje te rapaste la cabeza y ¿puedes explicarnos algo sobre esa experiencia? porque a mí me parece algo extraordinario pues yo quería estar en un lugar donde no fuera una autoridad tener la experiencia en la cual alguien más joven que yo os pudiera guiar como nuestro abad o un monje en el monasterio nosotros nos afeitamos la cabeza caminábamos descalzos por las calles y por el bosque para mendigar nuestra comida no se llamaba mendigar se llamaba ronda de limosnas compartíamos nuestra única comida al día meditábamos para la impermanencia y de hecho incluso sobre nuestra muerte como resultado de esta experiencia el momento actual adquiere una cualidad de valor inapreciable que no había experimentado antes como dijo un monje antes de irme mi abad dijo el momento más importante de tu vida es ahora la persona más importante de tu vida es con el que estás ahora el trabajo más importante de tu vida es el que estás haciendo ahora y si te acuerdas de eso esa es la vida que quieres vivir porque el ahora nunca termina por supuesto que sabía eso pero era agradable oírlo de una forma refrescante y experimentarlo de una forma refrescante cuando sabes el verdadero valor de la vida entonces no vas gastándolo por el mundo ¿dónde llevaste a cabo todo eso Deepak? en un monasterio en el norte de Tailandia en un monasterio en el bosque en el norte de Tailandia en una región llamada Rangkai muchos han oído hablar de Chiangmei este lugar es Rangmei lo siento este es el nombre de la ciudad más cercana estupendo eso suena tan fascinante que aun con toda tu experiencia y todo el pensamiento y la sabiduría que ha pasado por tu vida y la diligencia que has aplicado en convertirte en lo que eres has encontrado esta experiencia aun más esclarecedora y realmente humilde bueno Greg esto lo hago cada tres o cuatro meses me tomo una semana de silencio y lo volveré a hacer en mayo esta vez en Asilomar y hay mucha gente que viene conmigo y hacemos exactamente lo que hicimos en el monasterio excepto ir mendigando en busca de comida es lo mismo lo he hecho durante años y años y después dedicamos dos horas por la noche al diálogo y la discusión es un proceso que he seguido toda mi vida esto era un poco más exótico y más intenso y lo quería hacer desde hacía mucho tiempo pues suena fascinante y me encantó ver unas fotos tuyas por internet con la bata y la cabeza rapada fue extraordinario verte así aunque me pregunto para aquellos de nosotros haz el proceso de mendigar más fácil porque nadie sabe quién eres algunos de nosotros podemos pensar bueno no puedo hacer algo así no voy a entrar en el camino en que Deepak Chopra entró porque tengo una familia un trabajo y una hipoteca no voy a ir a Tailandia o no voy a ir a Asilomar dos semanas y sentarme en silencio con Deepak porque no tengo ni el tiempo ni el dinero pero estos pasos sencillos que has sugerido a lo largo de esta hora son formas vitales valiosas para avanzar en esa dirección sí son muy valiosos y lo único que necesitas es diligencia como dijo Buda en su enseñanza perspectiva correcta calidad de atención correcta y correcta significa justa o evolutiva pero una de las cosas en que hizo hincapié en su camino óctuple fue la diligencia la diligencia de practicar eso no significa que necesita más tiempo es sólo cuestión de cambiar sus prioridades Dan Sigel es un neuropsiquiatra de la Ucla ha creado un pastel muy interesante como una pizza divide el tiempo en ocho porciones tiempo para dormir tiempo para hacer ejercicio tiempo para meditar tiempo para divertirse tiempo para relaciones tiempo para centrarse en el trabajo y también ¿qué más me falta? díjelo de dormir puedes observar los ocho pedazos de la pizza sin embargo me imagino que son todos iguales ¿no? no son iguales porque se necesitan de seis a ocho horas de sueño pero puede pasarse quince minutos meditando cada día y quince o veinte minutos de su tiempo en su relación cultivando relaciones significativas y luego cuando está en su trabajo puede concentrarse en lo que hace también se da cuenta de que a pesar de que la mente subconsciente o el cerebro inferior pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo la mente consciente no puede realizar múltiples tareas no se puede y a eso lo llamamos mito así que haga una cosa a la vez y hágalo con excelencia y ese es el concepto de la diligencia suena fascinante y probablemente es un buen consejo para todos nosotros por lo menos en el mundo occidental donde todos creemos de verdad en este mito de lo que podemos y de lo que tenemos que hacer sí está en el coche conduciendo y engullendo un bocadillo hamburguesas y patatas fritas y ketchup está conduciendo al mismo tiempo está hablando por el móvil porque ahora no es necesario tenerlo en la mano y no logra terminar nada pierde el camino cruza un semáforo la persona con que está hablando se enfada porque usted en realidad no le está prestando atención y le da indigestión ¿de qué sirve todo esto? el sentido es en mi opinión que todos creemos que tenemos que seguir el ritmo de los demás de alguna manera y tú estás aportando y has aportado a lo largo de esta hora un argumento bastante vívido y claro señalándonos la dirección contraria y es interesante que digas que sólo podemos hacer una cosa a la vez porque según tengo entendido los científicos los neurocientíficos han estudiado este mismo fenómeno con los estudiantes de la universidad de Stanford y del MIT y de hecho no podemos realizar múltiples tareas conscientemente no no pero el sistema nervioso autónomo está haciendo muchas cosas en este momento como regular la tensión arterial o la frecuencia cardíaca este es el milagro de nuestra existencia existe una parte de nuestra mente que hace un número infinito casi infinito de cosas al mismo tiempo y no es nuestra mente consciente antes de despedirme de ti Deepak te voy a pedir que repitas esos cinco pasos porque creo que es muy interesante ya que dijiste que son sencillos si tú fueras el entrenador de mi vida y me fueras a dar un plan de juego simple porque nunca vamos a tener la oportunidad de tener otra conversación como esta que comenzó con juicio y silencio podrías repetir esos cinco o seis pasos mientras nos despedimos de nuestros oyentes quiero que este sea su regalo porque creo que esta es la mejor lista que he escuchado bien escuchen es posible que los haya olvidado pero lo voy a hacer lo mejor que pueda ya que el número uno es la forma más elevada de la inteligencia humana es la capacidad de observarse a sí mismo sin juzgarse practique la autoconciencia también practique la conciencia plena la conciencia de su cuerpo la conciencia de las sensaciones en su cuerpo los pensamientos en su mente las imágenes que experimenta y sus emociones haga una cosa a la vez practique el silencio la meditación mantra usando algo como la conciencia de la respiración o simplemente repita algo como lo que significa yo soy viva una vida de preguntas no busque las respuestas pero viva las preguntas y la vida lo llevará a las respuestas si vive las preguntas cuando llegue el momento adecuado nunca olvide preguntarse ¿quién soy yo? ¿qué quiero? ¿cuál es mi propósito? cultive las relaciones y el amor en cada aspecto de su vida y busque la excelencia aunque ignore el éxito si lo hace la vida será mucho mejor me encantó lo que dijiste antes intenta pasar un buen rato sí me hago tres preguntas nada más ¿es divertido? ¿las personas con las cuales estoy haciendo esto son divertidas? y ¿va a mejorar la vida de los demás para que se diviertan más? bueno Deepak Chopra para mí esto ha sido divertido y muy revelador y estoy seguro que para nuestros oyentes también gracias por tu tiempo y mucha suerte en todo lo que emprendas muchas gracias por la invitación Greg gracias gracias